Háblame rosa de mayo de tu ventana y del aroma perdido de madrugada Háblame tierra sultana de tus calles y del olor a azar cuando paseas De voluntad que en mi tierra cuanta alegría Haber nacido en el centro de Andalucía Es Córdoba, tierra judía, de toreros y pintores Donde cada primavera nace en todas las flores Donde la mujer más bella se asoma por los barcones El sueño de un poeta, la letra de mis canciones Córdoba de mis amores Córdoba de mis amores Córdoba de mis amores Qué bonito es pasearse por la ribera Ver esa plaza del potro en primavera Cristo de los faroles siempre a la vera El que le busca en su plaza con mucha pena Tanta belleza o mi amor Que sería en una sola ciudad de Andalucía Es Córdoba, tierra judía, de toreros y pintores Donde cada primavera nace en todas las flores Donde la mujer más bella se asoma por los barcones El sueño de un poeta, la letra de mis canciones Es Córdoba, tierra judía, de toreros y pintores Donde cada primavera nace en todas las flores Donde la mujer más bella se asoma por los barcones El sueño de un poeta, la letra de mis canciones Córdoba, tierra judía, de toreros y pintores Córdoba de mis amores Córdoba de mis amores Donde cada primavera nace en todas las flores Donde la mujer más bella se asoma por los barcones El sueño de un poeta Córdoba, tierra judía, de toreros y pintores Donde cada primavera nace en todas las flores Donde la mujer más bella se asoma por los barcones El sueño de un poeta, la letra de mis canciones Donde la mujer más bella se asoma por los barcones Donde la mujer más bella se asoma por los barcones Donde la mujer más bella se asoma por los barcones Donde la mujer más bella se asoma por los barcones Donde la mujer más bella se asoma por los barcones